Los Pompas del Rafa Yo tengo una novia que está muy bonita Yo tengo una novia que está muy bonita Yo tengo una novia que está muy bonita Cuando se pone al sol su cacheta se le pone colorado Es lo cachete colorado Es lo cachete colorado Es lo cachete colorado Se volotea la colita Se volotea la colita Se volotea la colita Se volotea la colita Y los cachetes Y los cachetes Y los cachetes Y los cachetes se le pone colorado 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 Es lo cachete colorado Es lo cachete colorado Es lo cachete colorado Cachito con cacheta, pesito con pesito Y ombligo con ombligo Yo tengo una novia que está muy bonita Cuando se pone al sol su cacheta se le pone colorado Revolotea la colita Revolotea la colita Y los cachetes Y los cachetes Y los cachetes Y los cachetes se le ponen colorado 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 Es lo que chiste 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 colorado Y lo que chiste se le pone 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 colorado Es lo que chiste colorado Es lo que chiste colorado Es lo que chiste colorado ¡Oh, bolita!